Bueno. Acaba de subir una colina impresionante. Esta es la urbanización en la que vivimos y hay todo tipo de chalé. Cada chalé es diferente, es distinto y la mayoría de la gente solamente viene, mira se vende, la gente normalmente viene en el verano, solamente poca gente vive aquí. Muchos chalés están a la venta, por ejemplo esta, aquí. Y hay muchos perros, pero muchísimos perros, muchísimos perros. Y lo que pasa por la noche empieza a ladrar un perro y luego otro y otro y otro y terminan con, bueno, terminan con todos los perros ladrando a la vez, pero durante como una hora. Están locos. Este es el chalé del vecino. Este es mi coche, el coche que explotó, pero ya allí está esperando ir al desguace. Y esta es nuestra casa con el sol. Es una urbanización. Esa es la casa del vecino José, nuestro amigo. Y es una urbanización muy tranquila, muy, muy tranquila. En el verano hay un poco de vida, un poco de movimiento, pero no mucho. Y así me gusta. A mí me encanta. Me encanta la tranquilidad. Y también, cuando la gente viene, normalmente son familias. Entonces es un buen ambiente. No es una zona turística. Si me explico. No es, no hay borrachos, no hay música hasta las ocho de la mañana. Nada así. Es como una zona bonita, tranquila. Y a mí me gusta. Bueno, este es el primer video, este es el primer video que he grabado en bicicleta. Entonces, interesante. Espero que el viento no moleste. Moleste. Ya, por aquí siempre hay gatos salvajes. Gatos callejeros, dicen. Aquí. Y tienen gatitos siempre. Siempre. Pero lo que pasa, la gente, muy amable, la gente suele dejar agua aquí. Dios, viven allí los gatos en el campo. Ah, una cosa. ¿Veis esa bolsa de plástico? ¿Vale? A veces en las rejas, la valla, se nota una bolsa de plástico. Esa bolsa es un mensaje al panadero. ¿Vale? Para el panadero. Porque viene el hombre que reparte el pan. Y si tú quieres pan, tienes que dejar una bolsa de plástico atada a tu puerta. Y él sabe que quieres pan. Entonces él para. Porque, obviamente, muchos chalets están vacíos. Nadie está. Entonces él no sabe si estás o no. Entonces, por eso, dejas una bolsa de plástico. Que es una buena idea, ¿no? Otra cosa que he notado aquí es que a la gente le gusta su privacidad. En la mayoría de los chalets no se puede, no puedes ver por dentro. No puedes ver más allá de la reja, de la valla. ¿Por qué? Porque a veces la gente tiene piscinas en la parte delantera. Y, obviamente, la gente no quiere que veas tú lo que está pasando allí en su jardín. Pero es una pena porque son muy bonitos los chalets. Y a mí me gustaría ver un poco más de lo que son. Pero normalmente no es posible. Mira, otro chalet que se vende. Se vende parcela con dos casas. Vale. Precios de casas. Precios de casas. Aquí en España el mercado está, bueno, está en problemas. Digo problemas, pero es el momento. Si tú quieres comprar una casa, ahora es el momento de comprar una casa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la casa de al lado, la casa de nuestros vecinos, está a la venta. Y es una casa de cinco dormitorios y un garaje, un taller. Tiene de todo, de todo. Y es enorme, es más grande que esta casa. Y quieren 110 euros. 110 euros, ojo, ojalá. Quieren 110 mil, ¿vale? Euros, que son, digamos, no sé, 120 mil dólares o 77 mil libras. dólares, dólares, digo, de los Estados Unidos, ¿no? Y es, es una ganga. Es una ganga. ¿Por qué? Porque es, bueno, es una casa para pasar el verano y en una zona muy bonita y una casa enorme. Y no, no cuesta mucho mantener la casa aquí. El problema, claro, es que si quieres comprar una casa para pasar el verano aquí y eso, muy bien. Pero si quieres comprar una casa para luego venderla como una inversión, no es una buena idea. Porque no es, no es como Inglaterra, no sé cómo es en los Estados Unidos, pero en Inglaterra la gente compra y vende y compra y vende. Y cada vez intentan mejorar su casa, comprar una casa más grande. Aquí no. La gente normalmente compra una casa y ya. Y no, no suelen vender casas ni comprar casas. Entonces no es fácil vender una casa en España. No es tan fácil como en otros países. Entonces es mejor, si vas a comprar una casa, es mejor, mira, quieren pan. Es mejor comprar una casa para tu familia, para estar, para toda la vida, ¿no? Mira el tamaño de esta casa. Y aquí está el bar, ¿vale? El bar La Dehesa. Pero ya está cerrado. Es que no había gente suficiente para... Uh, perros. No había gente suficiente. Así que ahora... Dios. Ahora... no hacen nada allí. Pero era un punto de encuentro, como ahora. Mmm, qué interesante. ¿Tienen una fiesta allí? Vale. Entonces... Esta es mi... Mi urbanización. Mi pueblo. Otro día vamos a ver Valdenuño Fernández. Vamos a estar en fiestas pronto. En septiembre. Y las fiestas del pueblo son fantásticas. Son fantásticas. Ahora estoy sudando como un pollo. Y voy a volver a casa. Así que... Espero que os haya gustado el tour de mi pueblo. De mi urbanización. Las dehesas. La dehesa, la verdad. Muchas gracias.